Bueno, primeramente es como uno nació y su crecimiento personal y, vamos a decir, el ambiente donde uno se crió. Obviamente vas a tener unas cosas que son de tu familia y si uno no conoce nada afuera de eso, es difícil de romper eso, digamos. Voy a tratar lo mejor posible de hablar bien, pero... ¿Viste? ¿Viste? Cuando yo nací y desde el, no sé, desde que tenía un año, de lo poco que me acuerdo, hasta los 10, 15 años, no... O sea, miraba cosas, podía hablar con gente, podía ver cosas en video o escucharlo, ¿viste? En un audio o algo así. Y lo escuchaba, pero no lo escuchaba. Porque para mí, mi mundo era mi mundo y no existía nada fuera de eso. Claro, claro. Porque uno lo ve, pero como hoy en día, uno ve un tipo ahí en Instagram, oh, mira, tengo mi Bugatti, tengo mi Lamborghini, bla, 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 y lo ven. Pero para ellos no es realidad o posible o una cosa, es una película, es fantasía. Claro. ¿Me entiendes? Así que cuando uno viene como nosotros con una enseñanza, no lo toman en serio. Lo ven como, oh, it's cool, pero después cuando apagan el video, ya eso es otra cosa separada. Fuera de su vida. Y si uno sigue así, es difícil, porque cuando uno cumple 15, 20, 25, 30, y se pone más grande, está más como profundo. Todas esas enseñanzas que teníamos de chico y no es difícil para ellos, sino, por ejemplo, si vienen al evento, lo tienen que ver en persona. Claro, sentirlo. ¿Me entiendes? Y sentirlo. Esa es la palabra. Porque, y también uno tiene que tener, creo, esa, no sé, ¿cómo lo podría decir? Como para la planta, una semilla, algo así, adentro que, digamos, puede reconocer eso. Una semilla. Verlo y decir, hay algo en esto. ¿Tú crees entonces que eso es algo que, es una semilla que puede ser implantada? O sea, ¿se puede desarrollar en cualquier persona o solamente se nace con eso? Creo que se nace, pero también si uno está puesto en un lugar específico, se puede. Pero va a ser mucho más difícil para esa persona, creo, que la persona que nace con esa cosa. Y no para mí, porque no creo que es por casualidad que nosotros vimos un video o Mystery o Rush o alguien así y nos afecta y tienen 50.000, 100.000 vistas y nosotros somos los únicos dos que se enfocaron y dijeron, bueno, hay algo acá, hay algo en esto, quiero cambiar mi vida, quiero agrandar, viste, mi awareness, no sé cómo se dice, awareness, ¿cómo se dice? Se me olvidó ahorita tu conciencia, tu atención. Sí, tu atención, vamos a decir, una atención más grande, digamos, para ver cosas que otros no ven. Y así lo vi, porque viví muchos años sin darme cuenta de eso. Y después de repente me metí a full, boom, y le di con todo y, wow, ahora sí estoy, digamos, exitoso con esto, con mi negocio y haciendo algo completamente diferente, pensando de otra manera diferente. Cuando por 20, 25 años pensé de alguna manera, pero sabía que había más, tenía alguna duda, miraba cuando alguien se casaba, digo, no quiero, matrimonio a mí no me gusta. Siempre lo miré de afuera diciendo, no me gusta, lo veo, no tengo planes de casarme, pero no entiendo, pero hay una cosa en eso que me parece mal. Sí, tenías una duda. Exacto. Y también como pensaba la gente, oh, no, pero vos sos un boludo, ¿cómo vas a hacer real estate? No te va a ir bien, tenés que agarrar un trabajo fijo, 9 a 5, así normal. Y dije, no, ¿por qué? Entiendo, sí, porque te dan el cheque cada dos semanas y es fijo, garantizado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ni pensar en otra cosa o explorar eso? ¿Por qué tengo que quedarme en esta cajita y estar limitado? Pero siempre tenía esa duda. Es que no tenía un mentor o alguien que me lo decía bien, que lo podía ver en persona. Y tenía experiencia de, oh, así es vivir así, pensar así. O sea, esa semilla de la que estás hablando ya la traías y entonces por eso siempre tenías la duda de decir, como, debe de haber algo más que esta pendejada que me dicen. Porque eso lo veo en común con cualquiera en cual estoy hablando. Si los conocemos, tenías esa duda también, oh, sí, sí. Y ahí empieza la conversación y cómo fue todo el viaje de crecimiento personal y todo eso, porque esa evolución tarda años. Pero siempre en común encontré eso con las personas. Nunca encontré alguien, oh, no, estaba ahí con mi tío y no sé, siempre fui exitoso, siempre pensé así. Era un cambio. ¿Y qué crees que sea la, entonces la, o cuál, no la diferencia, cuál crees que sea el punto de cambio en donde la gente, todos experimentamos hasta cierto punto lo mismo, ¿no? Naces, vas a la escuelita, bla, bla, bla. Yo personalmente me acuerdo que cuando tenía por ahí de los 16, fue cuando hice click, siempre fue raro, siempre fui raro, siempre pensé diferente. Igual y como tú dices, como dudando todo, como no puede ser posible las cosas así. Pero ya a los 16 fue cuando decidí no ir a la escuela, dije a la mierda, yo voy a hacer mi propio camino, bla, 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 sin saber a dónde mierda, qué carajo iba a hacer. ¿Cuándo fue para ti? Y después de eso también, ¿cuál crees que sea en la gente que, o sea, cuál es ese punto que detona el poder tener el éxito que tú tienes? Pero primero cuéntame cómo fue contigo. Para mí el punto clave y ese momento fue cuando terminó mi carrera basquetbolística. Porque después de ese, a partir de ese momento era como, ok, todo lo que hice, mi realidad se rompió mil pedazos y ahora tengo que, en cuotas, empezar de nuevo. Y ahí es cuando empecé a investigar más y encontrar estas cosas. Pero en ese momento la gente tiene que enfrentar la realidad que, bueno, cuando uno va a decidir, como en el Matrix, vas a tomar esta patilla, píldora o esta, cambia todo. Y tenés que vivir con esas consecuencias. Amistades, viste cómo era tu vida, la gente, el ambiente, todo se rompe, se cambia y es como, wow. Como cuando se saca el cosito, el aparato de la cabeza en la película y estás como, holy shit, duele. Físicamente, dices, wow. Puedes perder tu trabajo, amigos, hasta tu familia se te pone en contra. Sí, claro. Y tenés que vivir con esas consecuencias y decir, ok, ahora tengo un camino nuevo, solo tengo los huevos y el coraje para enfrentarlo. Si no, y mucha gente que sabe eso, pero no tiene el coraje para seguirlo. Dicen, bueno, mejor me quedo acá en mi rinconcito, cómodo, con mi luz y mi calefacción. Y no quiero estar afuera cagándome de frío. Para mí, eso es el punto clave. Y hay mucha gente que sabe, pero tienen miedo de tomar el primer paso y seguir. Porque ese camino es, bueno, carajo, ya viví 30 años, tengo que empezar de nuevo. Yeah, motherfuckers, tenés que empezar de nuevo. Pero tenés que decir, bueno, acepto esto y voy, boom, por vida, para adelante. Y no, y, o sea, tú dices que la gente realmente ya lo sabe. Bueno, tú y yo siempre lo decimos. La gente sabe realmente qué es lo que tienen que hacer, si son infelices o no son, o si son felices. La gente realmente sabe. No necesita verte a ti para decir, wow, yo quisiera eso. No, tú sabes que lo quieres, nada más que estás bien pendejo. Sí. Pero tú dirías entonces que el primer paso sería enojarse. Dirías como, no, carajo, no estoy contento con lo que tengo. Admitirlo. Admitirlo. Como dices en ocasiones sociales. Sabemos que, oh, bueno, con todo respeto, sos un hijo de puta. Pero, bueno, no, no te quiero faltar respeto, sos un rey, sos el mero mero. Pero sabemos que eso está mal decir eso. Porque si yo te lo digo, nosotros dos nos sentimos mal. Pero pensamos, oh, bueno, ¿qué tenemos que hacer en estas ocasiones sociales? Oh, bueno, hay que poner esta máscara y hablar así. Sabemos adentro que está mal. Pero sí, hay que tener, primer paso para mí es tener el coraje, pero la libertad de decir, bueno. Aceptarlo. Tengo la, digamos, puedo hacer esto. Porque hay gente que, como si necesitan permiso para hacerlo. Como, bueno, porque nadie aprueba de esto en mi grupo, no lo puedo hacer. No puedo hacer. Me tengo que quedar calladito y no puedo. Pero el costo es decir, puedo. Como una persona, si no saben un carajo, todavía tienen el derecho de decirte tu opinión, digamos. Claro, si tú no sabes y tú me vas a venir a criticarme, me quiero ser emprendedor o me quiero ser consultor de imagen, me quiero ser agente de bienes raíces, me quiero ser basquetbolista. Nadie en mi familia lo ha hecho, pero ellos tienen los huevos de venir a decirme, no, no puedes, Pablo. Y bueno, esa opinión, esa opinión, digamos, sí, ellos tienen el derecho. Hasta por ley, ¿no? Pero también nosotros tenemos la opción de rechazarlo o mandarlos a la mierda. Así que yo le digo a la gente, usted va a dejar que esta gente hable mal o que te pongan estos, digamos, límites. Pero a la misma vez, mirarlo del lado opuesto. Vos también tenés la habilidad de decir, no, no lo acepto y quiero seguir para adelante. O tomar esta opción para mí y mi vida y seguir adelante y tomar este camino que, aunque ustedes no lo conocen, lo quiero hacer. Y si me apoyan o no, no me importa, voy a seguir. Y tenés la opción, bueno, si voy en este camino, bueno, no voy a hablar con vos porque la verdad estás completamente en contra de mí y mis sueños. Y eso me dice que no sos mi familia. O somos sangre o no. ¿Me vas a apoyar o no? Porque supuestamente ustedes, mi familia, tendrían que ser los primeros y los últimos para apoyarme. De eso también quiero hablar, cómo la gente siempre está buscando, en dónde la estás cagando. O sea, por ejemplo, subes mil videos. De 999 son chingones, súper editados. Un video que a lo mejor fue un poquito poronga, un poquito mal. Y un pendejo familia, persona, amigo, lo que sea. Y te dicen, hey, oye. Déjate de joder, por favor. No andes haciendo. Por ejemplo, yo me acabo de dar cuenta cuando subo, cada vez que subo videos de Vox. Sí, a veces sí doy golpes bien chingones y todo, pero un video que sale mierda y, hey, Pablito, no sabes boxear. Tu técnica le pasa a todo. Hijo de puta. Ese es lo único que te enfocas, de verdad. Por Dios, carajo. Creo que la gente siempre hace eso. Se enfoca siempre en lo negativo. ¿Por qué crees que pasa eso? Así nos criamos. Carajo. Más la gente latina. Sí. Bueno, digo, el mundo entero. No quiero decir, bueno, somos racistas contra los latinos, pero si hay 10 cosas para ver en una foto, un video, primeramente van a ver lo negativo. Siempre. Si miras las noticias, todo negativo. Así que el mundo está hecho así. Y si uno vive escuchando eso, viéndolo, obviamente vas a hacer eso. Vas a buscar lo mismo. Como dicen, uno es como es su ambiente. Exacto. ¿Viste? Es lo mismo. Claro, claro. Pero, como adultos, a partir de, no sé, los 16, 18 años, tenés que tomar la responsabilidad de decir, bueno, pienso así, si no me gusta, lo puedo cambiar y voy a hacer lo que tengo que hacer para cambiarlo. Eso es la cosa. Y nosotros nos dedicamos a eso. Eso. Hay gente que no le gusta, se quejan y no hacen nada. Eso. Que es peor. Sí, porque comparte. Esa persona sabe que tienes que cambiar. Y comparte lo malo. Exacto. Pero en vez de cambiar, siguen esa rueda de, bueno, negativo, negativo, negativo. Pero si tenés 10 amigos así, que siempre son así, siempre, bueno, tus videos son una mierda, y hablan, y viven así, ¿qué esperas? Que vos vas a vivir una vida lujosa, con abundancia y todo eso. Olvidaste. Es imposible. Sí. Pero, ese individuo de los 10 que se para al costado y dice, bueno, no voy a seguir con ustedes. Los otros 9, eso es un hijo de puta, no son nuestro amigo. Así que es otra presión que la gente no sabe que lo va a tener, pero no quieren. Les da miedo. Vale la pena. No. Les da miedo, sí. Pero para nosotros, prioridad número uno. Queremos cambiar, queremos crecimiento personal, queremos vivir mejor y estar más despierto. ¿Voc? ¿No? Y toda esa mierda. Pero también, fíjate, ahora con tu éxito, que haces plata y te va bien, todos te miran como, eh, Pabrito, ¿quién te pesas? ¿Quién te crees que estás pendejado? Exacto. Fíjate, es algo bien, o sea, sí, la gente toma la decisión, pero tú dicen, ok, yo sé que tengo que hacer esto, y lo hacen. Se toman los huevos, no sé, mandan a la mierda su empleo, ¿no? Dicen, ok, a la mierda, realmente yo quiero ponerme a la verga, pinche jefe, jodete, hijo de mil putas. Pero, creo que otra cosa que muy pocas personas hablan, y es algo que me encanta, porque tú eres más real en ese aspecto, en el aspecto del éxito y de la libertad financiera, tú eres más real y más transparente, cualquiera que te siga se puede dar cuenta. Órale. Porque, ok, sí, requiere de huevos todo, pero también no es fácil, toma años, o sea, sí, tomas la decisión, mandas toda la mierda, hoy tengo una gran idea de un gran negocio, ok, pones el negocio, eso no significa que vas a ser exitoso, a lo mejor ese negocio es una poronga. Sí, claro. Y toma un chingo de tiempo, entonces creo que mucha gente empieza en ese camino, pero desiste, dice, ay, no, se ha provencido. Empieza, 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 y después, up, no, a la mierda. Entonces, ¿tú qué consejo, qué piensas, cuáles son tus pensamientos acerca de eso de seguirle, o cambiar, o decir, sabes, que a la mierda todo, me vuelvo a un trabajito? ¿Qué piensas acerca de eso? Bueno, cuando uno toma esa decisión, es muy pesado, porque, como decía Anthony Robbins, los barcos los tienes que quemar cuando llegas a la isla. Sí, es cierto. Para no tener la opción de ir y darte por vencido, como dijiste. Pero, hasta que llegan esos momentos bajos, que uno se siente deprimido, como si no tiene ninguna esperanza, como, ah, bueno, todos los clientes me dijeron, no, no tengo una venta. Esos son los momentos que van a decidir si uno sigue parado ante otro. ¿Cómo uno responde? Claro. Todos los mentores que uno agarra en cualquier cosa, siempre te van a decir eso. Siempre. Me lo han dicho a mí mil veces. Va a llegar un momento que mentalmente vas a estar en la quiebra. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Te vas a dar por vencido y dar las patas, o vas a seguir? Y eso es la cosa, pero, digamos, eso suena lindo, pero hasta que uno está en esa posición, vez, tras vez, tras vez, como hice yo, que cinco o seis veces en mi primer año estuve en lágrimas. Entonces, pensé, ah, esto lo puedo hacer o no. Siempre me acordaba. Viste que cuando uno tiene como el ángel y el diablo acá, y le habla, lo tenía como inventores. Hey, seguí. Todos pasamos por este momento. Es como un derecho de piso, digamos. Tienes que pagar esto. Ándale. Hay que pagar esto, como el alquiler cada vez la renta. Hay que pagar, hay que pagar. Y ahí, en esos momentos, a partir como, digamos, no importaba cómo me sentía. O sea, eran horribles esos momentos. Me acuerdo, porque uno hasta el cuerpo le duele. Estás llorando. Físicamente. Sí, te sentís como el orto. Horrible. Pero dije, bueno, va a pasar. Esto va a pasar. Como this too shall pass, como dicen en inglés. Exacto. Es lo mismo. Esto ya es un momento. Sí, ya fue. Esto es un momento de millones de momentos que voy a vivir en mi vida. Así que si pego, si toco fondo, si toco fondo, voy a subir. Voy a llegar a la cresta después, ¿no? Y así es la vida. Sí, sí, cierto. Pero ahí es cuando uno tiene que encontrar, no sé si esto son las palabras correctas, pero uno tiene que encontrar algo dentro de sí mismo que dice, lo puedo hacer. Porque si lo buscas afuera, no lo vas a encontrar. Porque cada uno tiene, bueno, si mi viejo dice que sí, lo hago. Si me dice que no, no lo puedo hacer. Viste, mi papá o mi novia o mi esposa. No, por eso la gente se pierde en lo espiritual también, buscando, bueno, si mi signo zodiacal me dice, no, bueno, me voy a ir a tomar ayahuasca. A lo mejor si me dicen que sí, voy a hacer. Eso pasa muy seguido. Por eso siempre digo, motivación, inspiración, deseo, todo eso uno lo tiene que encontrar dentro de sí mismo. Porque si no, siempre vas a estar, si esa cosa, ese Dios te dice que no o te da alguna duda, boom, te vas. Te vas a la mierda. Te vas. Y siempre esos, no sé cómo dice, cause and effect. Causa y efecto. Exacto. No quiero ser el efecto. Quiero causar en mi vida. Quiero crear mi realidad, como hablamos nosotros. Y yo sé que estoy en control. Eso. Vamos a decir que uno no sabe si realmente estamos en control o no. No, prefiero la opción de creer que estoy en control, porque eso me va a servir más, o no. Claro, sí. Y así le digo a la gente. A veces no sabemos cuál es la decisión correcta o el pensamiento correcto, pero voy a tomar el que es más, más ventaja para mí. El que me suena bien. Exacto. Que me suena mejor, que me sirve más. Porque tengo ese derecho como ser humano. Sí. Uno no tiene leyes en cómo uno piensa. Podés pensar de matar o violar o hacer plata o lo que querés, digamos. No es ilegal o mal pensar. Pero ¿por qué no vamos a tomar ese poder y usarlo para hacer algo grande? Para mover nuestra vida para adelante en vez de para atrás. Eso. Y eso es el problema del mundo. El 99% de los pensamientos y lo que está pensando la gente y está imaginando es negativo o lo lleva para atrás en vez de para adelante. Sí. Distracción, exacto. Distracción. Bullshit. 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 Y si se mueren todo, bueno, algo voy a sacar de eso para seguir adelante. Y no puedes parar. Sí. Eso. Otra cosa que quiero hablar, que estábamos tocando el tema hace rato también. Es difícil encontrar gente como tú, cabrón. Sí. Es difícil encontrar, sobre todo amistades. Tú tienes familia y a lo mejor tú les quieres compartir esto y la familia te manda a la mierda. Yo me acuerdo cuando iba creciendo siempre tuve este tipo de pensamientos. Obviamente no pulidos No bien limados Era una mierda nada más Todo pensando Esparramado en la cabeza Eso Y no enfocado Pero lo trataba de hablar Con mis amigos Y todos me miraban como Güey, ¿qué te pasa? Estás pendejo ¿O qué, güey? Con pinche loco Exacto No, güey, ¿qué te pasa? Y tienes que ser realista Los pies en la tierra Lo hablaba con familia Con personas A lo mejor no hablaba con cualquiera Porque obviamente Pues uno es lo suficientemente inteligente Espero, creo Como para darse cuenta Que hay ciertas personas Que si les compartes Tus sueños Tus formas de pensar Te van a mandar a la mierda Pero a lo mejor con gente Que respetas Lo compartes Y todo a mi alrededor Güey, todo a mi alrededor Nadie compartía eso Entonces Estaba cabrón Y al contrario Dije, bueno, ok Me la pelan Yo no lo voy a hacer solo Ni modo Así es mi vida Ni pedo Pero empiezas a hacer Empiezas a hacer tus cosas Y puras críticas Y críticas Yo crecí pensando Que estaba bien Ser culero con el otro O sea, yo Tú siendo latino Tú sabes Los latinos es como Te vistes bien Pinche puto Pinche putito Como cangrejos Ándale Si querés salir Te agarran Y te agarran ¿Quién te crees que eres? Empiezas a ganar barro Te compras un coche Pinche coche culero ¿Por qué te compras Un coche? Si no sos un paisa ¿Qué haces con ese auto? ¿Quién te crees? Pinche Ryan Y crecemos Yo crecí No sé si en Argentina Es igual Que cualquier cosita O aquí en Estados Unidos Empiezas a salir adelante Un poquito Das un paso adelante Y un montón de críticas Pero envueltas Como en En constructiva Crítica constructiva Como que O sea, soy tu amigo Te voy a decir Yo te quiero Brian Vete a la mierda Pero Exacto Entonces me acuerdo que Pues encontrar Uno de los episodios Que más han sido escuchados Fue en inglés Se llama Friend Support Así lo llamé En donde Te tienes que ir Rodear de gente Que te apoya Y me acuerdo que al principio No lo he hablado en español Al principio Para mí me costaba mucho trabajo Que alguien me dijera No güey Pues eres guapo Un amigo o amiga Que me dijera No, si eres guapo Y daban Ay cabrón Tú me estás diciendo Pues yo estoy acostumbrado Que me veía pinche feo Culero, puto, prieto O este No güey Si puedes güey Uy, pues eres chingón O sea Vale la pena Oye lo que dices Está chingón Órale güey Vas Nunca crecí con eso Entonces Para mí es bien importante Porque es difícil Encontrar a alguien como tú Sí ¿Qué piensas acerca de eso? De con quién te rodeas Con quién te juntas Y cómo Cómo es eso Es un punto clave Porque Yo también Cuando alguien Te empieza a apoyar